el reloj inteligente más barato con muchas funciones que puedes encontrar este año y además es de xiaomi con un diseño bastante bonito incluso personalizable con la corona que se puede extraer y cambiar el color hoy tengo la review completa del xiaomi watch s3 si lo quieres conocer quédate y comenzamos este xiaomi watch s3 que viene después de probar otros aquí en el canal como el mad fit balance de la review o del oneplus watch 2 que es mi reloj personal el que más me ha gustado el más completo bajo mi punto de vista aunque sí que es verdad que es más caro y este s3 sinceramente no lo iba a comprar parte de 149 euros y lo compré porque había una oferta que si comprabas un cable usbc en la propia página oficial y el reloj inteligente se te quedaba todo por 93 euros por eso pillé este reloj inteligente y tengo que deciros que me ha sorprendido por las funciones y también por la batería en cuanto al diseño circular con buena construcción quizá algo ancho no se nota tan premium como otros los inteligentes un poquito de superior categoría o más caros tiene el marco de aleación de aluminio y también el bisel de acero con vidrio corning oil a glass para protegerlo de arañazos tenemos dos botones uno para acceder al menú interno y el de abajo para acceder también a los deportes con más de 150 diferentes y contando también con gps de doble banda pues si fuera poco debajo tenemos el altavoz y también el micrófono porque porque si tienes vinculado tu móvil por bluetooth con el reloj inteligente podrás responder las llamadas y la verdad que es muy funcional va bien es nítido y para establecer cualquier conversación perfecto sin necesidad de pillar el móvil luego la correa de 22 milímetros de gel puedes comprar la que más te guste simplemente con el clic tiras y ya puedes cambiarla por el estilo que más te interese sinceramente a mí este de meter la correa por dentro de la correa no me termina de convencer prefiero el típico cierre de toda la vida pero bueno esto como digo es sustituible además este tamaño es de 47 milímetros y tenemos un grosor de 12 milímetros también tengo que decirte que a mí lo personal me resulta muy cómodo para hacer cualquier actividad incluso para dormir pues tampoco me molesta pero si tienes la muñeca más fina pues va a quedar bastante holgado aunque lo pongas en el último orificio y también incluso aunque le cambies la correa porque lo que es grande es el chasis en sí de este tamaño de 47 milímetros además este reloj inteligente esconde una cosa que yo esto lo pude ver en el móvil congres y es el bisel giratorio personalizable cambiable porque lo puedes retirar bien en dos colores en este negro que tengo yo y también en plata creo recordar pues con este bisel lo puedes comprar por separado por supuesto que simplemente te viene en plata o en negro y lo puedes personalizar le puedes cambiar el color la verdad que te viene genial para ponerlo a tu gusto lo que no sé sinceramente esto que cuestan este tipo de accesorios para terminar con esto deciros que tenemos resistencia al agua hasta 5 atmósferas yo me he duchado con él no he tenido un problema alguno y luego también el tema de la pantalla que sí que es verdad que es algo más ancha por el tema del bisel pero los biseles en sí de la propia pantalla están bastante bien apurados el tamaño es de 1,43 pulgadas una pantalla que trabaja a 60 hercios AMOLED con resolución bastante alta en 466 x 466 el táctil va bien sí que verdad que llevo probando pues el ama fit balance también el one plus watch 2 que tiene un botón que es una corona aunque no gira en el one plus pero si en el ama fit balance pues ojalá que tuviera también esa corona giratoria para poder deslizarte por todo el menú pero bueno no se echa en falta porque el táctil funciona bien aunque no es una pantalla excesivamente fluida tenemos también 600 nits con 256 niveles de brillo tenemos brillo automático que se regula bien no tiene tampoco problema alguno en interior y en exterior haciendo deporte brillo automático correcto como digo y contamos con el giro de muñeca sensor de proximidad y muchísimas esferas disponibles para poder intercambiar las a las que más te interese en cada momento analógicas digitales deportivas o las que más te guste tenemos una batería de 486 miliamperios hora y el cargador me recuerda mucho también al de los huawei al menos los anteriores que lleva los dos pines con el conector usb a y deciros que puede aguantar hasta 15 días de autonomía lógicamente todo va a depender si usas el gps de cómo pongas incluido la pantalla del deporte que hagas todo esto va a influir por supuesto pero os voy a dar mis datos yo siempre hago pues más o menos casi siempre no siempre veo dos actividades deportivas al día una al gimnasio una hora y cuarto una hora y media y por la tarde normalmente no siempre pero bueno uno de cada dos días pues juego al padel durante una hora y media y pongo el tenis para que te cuente todos los pasos las calorías y todo pues bien desde el día 5 de abril a las 6 de la mañana hasta el día 12 que es hoy pues unos 6 7 días de autonomía que me ha hecho pues todavía lo tengo al 39% es decir que me puede aguantar perfectamente entre 10 y 12 días eso sí nunca he usado el gps simplemente gps usado para hacer las pruebas montarme en bici en patina ver cómo lo hacía y tengo que decirte que el gps es muy rápido funciona realmente bien en exterior lógicamente se posiciona muy bien porque tenemos chip de doble banda con gps y glonash y para hacer por senderismo carreras al aire libre o hacer simplemente una ruta cualquiera pues te puede venir bien y el conteo de paso también es bastante preciso además de eso contamos con bluetooth 5.2 que esto viene genial para que porque tenemos memoria interna y además puedes vincular tus auriculares bluetooth para salir a correr y con tu música que hayas descargado con el móvil pasada por la aplicación a la memoria interna del reloj inteligente y no necesitar de llevarte el móvil a cualquier parte simplemente con tu reloj y los auriculares poder disfrutar de tu música en cualquier sitio que para mí es una de las funciones más importantes en un wearable de estas características aparte de esto la música que tengas guardada de la memoria interna que como digo tienes que pasarla desde la aplicación del móvil pues la puedes oír directamente desde el altavoz o también incluso desde un altavoz bluetooth o de los propios auriculares bluetooth que tienes conectados previamente a través del watch s3 más cositas que tenemos por ejemplo mediciones mediciones que van perfectamente también el ritmo cardíaco que pues ahí te va a decir siempre a cómo van los latidos también incluso en el sueño oxígeno en sangre el sueño pues te lo cuenta también cuando vas a dormir el sueño reme sueño ligero el nivel de estrés como digo los pasos los cuenta bien también las calorías aunque a diferencia de otros pues me cuenta un poquito menos respecto por ejemplo al oneplus watch 2 o al samsung galaxy watch 6 classic también crea alarmas cronómetros ver el tiempo y una cosa que también es importante para mucha gente aunque yo en un reloj inteligente pues sinceramente tampoco lo veo de necesidad pero oye si te lo incluyen viene perfectamente es que es compatible con alexa por si tienes tu casa conectada con lámparas con luces o con lo que sea o simplemente quieres ver el tiempo que sepas cualquier cosa se lo preguntas y desde la pantalla te lo puede decir sin problema pero no sólo eso también podrás grabar audios ver la música o mejor dicho controlar la música que tienes o estás viendo en tu móvil para adelante para atrás subir el volumen bajarlo todo esto como siempre hacer fotos a esa distancia como si fuera un mando bluetooth esto también viene genial y luego el tema de notificaciones que se puede leer perfectamente cualquiera que te entre de whatsapp de telegram de correo de gmail lo podrás leer no lo podrás contestar y tampoco podrás ver los emoticons te parece como una especie de rectángulo horizontal y pues es un pequeño problema aunque los textos sí que se pueden leer sin problema y luego para terminar por deciros que tenemos esos 150 deportes que yo creo que no vas a echar en falta ninguno quizá el padel aunque yo pongo el tenis en este caso hay deportes desde acuáticos al aire libre entrenamientos diferentes de baile de combate de deportes con balón deportes de invierno recreativos incluso de cartas y bueno un sin fin hasta de caballo de atletismo y como digo que junto con el gps la memoria interna tus auriculares bluetooth puede ser la combinación perfecta para hacer cualquier deporte en cualquier momento una cosa que también me gusta este reloj inteligente es la forma de deslizarte que tenemos también aparte de ver pues el ritmo cardíaco el oxígeno en sangre por ejemplo si te vas deslizando pues te encuentras incluso hay los widgets con el sueño con los deportes el tiempo el ritmo cardíaco o incluso el widget de la música que para mí es muy visual es muy estético y yo creo que la interfaz de este reloj de este xiaomi watch s3 es un puntazo y además se puede poner también el menú diferente si lo quieres ver así como en esferas o el listado que lo tienes todo más ordenado como siempre me gusta por él a mí pues lo puedes configurar a tu gusto personal y luego tenemos la aplicación para el móvil que es compatible con android y con ios la verdad que ha sido poco simplemente para cambiar la esfera para configurar notificaciones pero es muy muy completa como digo puedes gestionar las esferas descargar hay bastantes o sea que te puedes entretener un ratito también el tema de notificaciones activar las llamadas entrantes el xiaomi pay que puedes vincular tu tarjeta de crédito y pagar directamente desde aquí porque contamos con nfc por el motivo que sea mi tarjeta de wise no era compatible no puede probarlo pero en principio puedes vincular tu tarjeta como digo y pagar en cualquier establecimiento yo no lo pude hacer porque no era compatible como digo no lo sé aparte también meter la música que dije anteriormente crear tus listas descargarlas a la memoria interna en este caso nos deja libres unos 2 gigas totales recordadores de tareas el tiempo los relojes los contactos favoritos el ritmo cardíaco el oxígeno en sangre pues todas las opciones incluso también configurar el tema de los widgets y desde aquí pues también activar y configurar alexa aparte de actualizar toda la interfaz del reloj inteligente y luego también en salud pues nos dice todos los parámetros de los deportes la actividad que hemos hecho estos días y también ver los días que llevas trabajados con este reloj inteligente y ver si ha completado todos los pasos las calorías el movimiento en sí que yo como digo tengo probando desde el día 5 de abril hasta el día 12 que soy aunque no va a aguantar seguramente entre los 10 y 12 días de batería un reloj inteligente muy completo 150 euros pues también tenemos aquí un poquito más caro la madrid balance que tiene batería también muy buena o el oneplus watch 2 que cuesta pues casi casi el doble bueno el doble unos 300 euros que para mí es el reloj ideal pero este si lo encuentras por 95 99 euros puede ser uno de los mejores relojes inteligentes del momento por funciones por batería y también por esta pantalla circular que se comporta muy bien con estos 600 bits de numerosidad nada más hasta aquí el vídeo déjame tu opinión aquí debajo qué te parece este nuevo reloj inteligente espero que te ha gustado si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido suscríbete activa la campanita y te espero en el próximo hasta luego